Comisión de Hacienda, porque hay siete operaciones que han estado estancadas durante la última legislatura. Hablamos de la fase 2 y fase 3 del Plan Control Territorial, que ustedes ya conocen de sobra, por 91 y 109 millones. Además de eso, estamos esperando la aprobación de la OPD del Banco Centroamericano de Integración Económica por 250 millones para apuntalar la brecha presupuestaria de este año. Son aprobaciones de brecha que dejó la anterior legislatura, pero no quisieron ratificar el crédito. Entonces, solo es dar el paso para que ese dinero se pueda desembolsar en las cuentas del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, vamos también a esperar que exista este día la aprobación del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente del Banco Mundial. Este es un crédito por 200 millones. Se ha hablado mucho de este crédito también en el pasado. El Banco Mundial está entrampado desde 2017, se negoció con el Banco Mundial y no se lograron aprobaciones desde ese año. Dos legislaturas sin aprobaciones. Nosotros le hemos dicho a los multilaterales que El Salvador ahora sí tiene los consensos y prueba de ello va a ser que ahora vamos a aprobar esa operación que va a ayudar a reactivar nuestra economía y además va a llevar desarrollo a los municipios. Adicionalmente a eso, también esperamos ratificación del crédito de 45 millones para reactivación de los bosques cafetaleros. Esta operación la trajimos al inicio del año y no tuvimos ratificación por parte de la Asamblea anterior. Igual, una ratificación de un crédito, esto es una garantía soberana para el programa de reactivación de micro y pequeñas empresas agrícolas por 20 millones, que es un crédito directo para el BFA. Se van a poder beneficiar micro y pequeñas empresas agrícolas y evidentemente no estaremos cargando el índice de deuda soberana del país, pero sí reactivaremos nuestra economía con crédito directo del Banco de Fomento Agropecuario. Así que esas son las operaciones y una última de OFID por 15 millones, que es para continuar con la respuesta a COVID-19, hay que seguir dando suministros médicos, dando medicamentos, pues para que la pandemia no tenga mayores afectaciones de las que ya ha tenido nuestro país.